Le va a ganar Terzaghi, eh, y le ganó, y se va Terzaghi, se va, eh, atención que pica Vilches, pica Vilches, pica Vilches, Terzaghi, Monzón le va a estar con falta, le va a molestar, lo debe a molestar a Monzón, nada que discutir en la acción, solito la perdió Monzón, Terzaghi lo encaró, a Terzaghi lo derribaron, y hay tiro libre para el gasolero, que distraído que es Monzón, eh, que distraído que es Monzón, que para mí, ya debió estar amonestado de antes, y esta es una clara falta de amarilla sobre Terzaghi.